Bienvenidos a una nueva emisión de Semana Noticias y nosotros acá en Semana seguimos hablando sobre el paro nacional y todas las aristas que la componen. Recordemos que desde diferentes sectores poco a poco se fueron uniendo al paro nacional y en este momento ya han llegado a acuerdos, algunos de ellos con el gobierno nacional, para levantar este paro que ya completa más de un mes. Concretamente hablaremos sobre el sector transporte que recordemos el pasado 25 de mayo lograron llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transporte, un acuerdo, un documento que constó de 29 puntos en total. Pero para hablar un poco mejor sobre este tema tenemos como invitado Alberto Palma, él es el presidente de la Familia Camionera Unida de Colombia. Alberto, bienvenido a Semana Noticias y cuéntenos cómo va ese documento, cómo va ese afirmatón, porque son varios los que figuran en ese acuerdo que lograron llegar ustedes con el Ministerio. Muy buenas tardes a toda la audiencia y en especial a la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia, a los afiliados y en general a todos los camioneros tradicionales colombianos. Inicialmente las organizaciones o asociaciones que movilizamos a los camioneros fueron 12, 12 asociaciones, agremiaciones, una federación, una asamblea general de asociaciones, que se hizo todo este trabajo, inclusive con ellos se concilió el texto de los 29 puntos, duramos desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media de la madrugada del día martes, del día 25 de mayo, trabajando para conciliar el texto. Nosotros respondemos por nuestra firma. Las otras asociaciones y agremiaciones consideraron que no estaban satisfechas todas las pretensiones y siguen diciendo que continúan en paro. También firmó la Asociación de Camiones Livianos, Azolivianos. De los 12 firmamos y respondemos y exigimos este acuerdo, dos agremiaciones, la Asociación de Azolivianos y la Fundación Familia Camionera. Las otras agremiaciones y asociaciones no podemos dar razón de ellos, puesto que no los representamos. Ellos tendrán sus propias razones, los cuales tendrán que sustentar ante la comunidad de camioneros tradicionales. Nosotros respondemos por lo que firmamos. Alberto, ¿cuáles son esos grandes logros a los que llegaron ustedes con el Ministerio de Transporte y que están consignados en estos 29 acuerdos? Efectivamente, con el Ministerio de Transporte, la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia firmó el convenio de acuerdo que contiene 29 puntos. Estos 29 puntos, los más relevantes inicialmente, para explicárselos a los camioneros tradicionales, son cuatro. El primero es la modificación de una resolución 2498 que era injusta con los camiones matriculados después del primero de enero del año 2013. Esa resolución logró modificarse y el 15 de junio se va a publicar la nueva resolución, la cual beneficia a más de 60 mil camioneros que matricularon sus camiones entre el primero de enero del 2013 y hasta la actualidad. Este punto es muy, muy importante porque le hace justicia con los camioneros que se propusieron renovar sus flotas. El segundo punto que también es muy importante es que por fin el Ministerio de Transporte, gracias a esta inmovilización, hizo un documento donde dice, afirma y ordena que el CICETAC, que es un sistema de costos eficientes, lo que nosotros llamamos una estructura de costos, es de obligatorio cumplimiento para las empresas intermediarias de carga. ¿Esto qué significa? Que la empresa intermediaria de carga no puede pagarle al camionero por un flete o por un transporte un precio inferior al que da este CICETAC o esta fórmula del sistema de costos eficientes. Porque ¿qué ocurría hasta el momento? Que el intermediario de carga le quitaba al camionero que hacía el trabajo hasta el 50% del flete que pagaba un generador de carga. Con esta medida se pretende que el camionero adicional recupere la operatividad de su negocio y la rentabilidad. El tercer punto que también es muy importante incluye y crea el plan de renovación de equipos o reposición de camiones de los camiones que llamamos de carga, de livianos de carga, que son aquellos que tienen un peso bruto inferior a 10.500 kilos. Y en este mismo grupo incluye a las bolquetas. Como ustedes saben, las bolquetas, hay unas bolquetas muy viejas trabajando y de la cual dependen una familia y entonces no estaban protegidas por ningún sistema de beneficios. Esta vez se incluye el sistema de reposición. Y por último, un punto que siendo importante, pues hay que explicarlo de una forma más completa, que es la modificación de una resolución que es la 3913, que le permite al propietario de camiones livianos matriculados en el año 2006, 2007, 2008 y 2009 normalizarlos, puesto que en aquella época tenían que matricularlos con una póliza y no lo hicieron. En esencia, estos cuatro puntos son los más relevantes y de inmediato cumplimiento que tiene el acuerdo que firmó la Fundación Familia Camionera Unidad de Colombia con la señora ministra de Transporte en representación del gobierno nacional. Es de anotar para todos los camioneros tradicionales que nos escuchan que este acuerdo es un contrato que genera las obligaciones contenidas en él y que es exigible. Por lo tanto, nosotros tenemos el compromiso como Fundación Familia Camionera Unidad de Colombia y representantes de los camioneros obligar, exigir y claro, también tenemos un deber y que es el de trabajar para que todos estos puntos se cumplan. En esencia, este es el beneficio. Alberto, pero entonces, pues cuando ustedes salieron de esa reunión, se cantaba victoria, se decía, bueno, levantar el paro por parte de los camioneros, digamos que se avecinaba una fecha, era algo próximo. Ya con lo que usted nos está diciendo, entonces, ¿el paro continúa? Bueno, el paro tuvo una particularidad y es que cada punto de concentración que es en un municipio, en un departamento o en una ciudad, tiene sus propios líderes y su propia dinámica. Es como si fuera un paro chiquito independiente del otro, pero encadenado. Entonces, lo que nosotros hacemos son recomendaciones y cada punto de concentración y paro están en la libertad de levantarse y continuar trabajando o continuar en el paro. La mayoría de camioneros en ese momento ya empezó a trabajar. Hay algunos puntos, como en el Huila, por ejemplo, alguno en el Casanar, en Yopal y alguno en Arauca, que tienen una concentración, pero ya no es de camioneros propiamente como tal, sino que hay otras, digamos, otros intereses. Entonces, se pudiera decir que prácticamente como punto de paro camionero en Colombia en ese momento, que esté dirigido y coordinado por camioneros tradicionales, no hay. Alberto, ustedes han hecho parte del Comité Nacional del Paro, que ha venido adelantando varias negociaciones con el Gobierno Nacional. Nosotros no participamos del Comité Nacional del Paro por múltiples razones, que aquí no las podemos explicar. Por esa razón no estuvimos presentes en esas mesas de trabajo. Y entonces, ¿qué vendría faltando para que se pueda dar al menos luz verde por el lado de los transportadores en Colombia y que pues digan ya nos vamos a trabajar? Usted ya nos explicó que una parte pues ya lo está haciendo, pero ¿qué más falta? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Transporte? ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional para poder llegar a ese acuerdo final con los transportadores? Bueno, en este momento puedo decirle a los camioneros tradicionales colombianos y a la opinión pública que el camionero, donde hay vías abiertas, el camionero está cargando y está viajando. De eso ya tenemos los videos y tenemos todo. Pero en los sitios como, por ejemplo, el Valle del Cauca, Cali, sus alrededores, el Cauca, Popayán y sus alrededores, que están totalmente bloqueados, pero no es por camioneros, pues obviamente no se puede trabajar. Estamos con la expectativa de lo que esta mañana dijo el Comando Nacional de Paro, que le había pedido a los puntos de concentración, digamos, de los indígenas, de los estudiantes, de los afrodescendientes, de los jóvenes y de todos aquellos que conforman el tejido nacional popular, que suavizaran o que levantaran algunos puntos de concentración. No sabemos cómo se va a desarrollar, pero ya el camionero prácticamente está en los puntos de acopio cargando para salir a viajar. Alberto Palma, presidente de la Fundación Camionera Unida de Colombia. Gracias por estar con nosotros acá en Semana Noticias. Muy amable, muy agradecido por el espacio que nos brinda y la información que le podemos dar al camionero tradicional colombiano, a quien defendemos en sus derechos y en sus intereses. Y a todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Somos Semana Noticias. No olviden visitar semana.com porque allí los estaremos actualizando sobre todas las noticias del orden nacional e internacional. ¡Gracias!